Cuando un trabajador sufre una laceración en la mano, es muy normal comenzar a considerar utilizar un guante con mayor nivel de protección al corte, pero pensar solo en eso no solucionará el problema. Asegúrate de conocer exactamente la causa real de la lesión. A veces las lesiones comienzan como una punción y los trabajadores reaccionan alejando la mano, lo que se convierte en una lesión mucho más grave. Elegir un guante de protección a los cortes con un nivel de protección más alto no será la mejor solución para evitar accidentes futuros. Considera todos los factores de riesgo. Por ejemplo, mientras que una placa delgada y filosa es una razón obvia de peligro de corte, el maniobrar con este tipo de material, a veces áspero, pesado y muchas veces irregular, puede traspasar los guantes que no tienen un nivel adecuado de protección a la punción. Aun cuando la punción no es la principal razón, elegir un nivel de protección más alto a los cortes puede que no sea la solución a tu problema. Recuerda que no todos los guantes son iguales. Puedes cortar dos guantes con el mismo nivel de protección al corte y no protegen de la misma forma. Antes de elegir, recuerda tomar en cuenta cuál es el tipo de protección principal que necesitas, como resistencia a los cortes, más resistencia a la punción o ambas. Recuerda siempre consultar a un experto de seguridad, quien puede guiarte y ayudarte haciendo pruebas en tu ambiente para ofrecerte la mejor opción disponible de acuerdo a tu operación. Si sucede lo peor y estás buscando solucionar problemas y lesiones, considera todos estos factores y piensa más allá de solo el corte.